Bueno, te voy a contar un caso que me pasó en el paro, eso no lo he contado yo, no te lo he contado yo a ti, ¿no? Fui al paro, antes de que me cogió el coche, fui a sellar, esto de verdad, que me está escuchando mi amigo y además esto no te lo he contado yo a ti, en el programa. Te he contado lo de cuando me cogió una rara a la guardia de servicio, te he contado esto, lo de mi perra, esto. Y llegué allí, sellé y llegó un tío, uno de Valencia, con el coche, señorita, necesito cuatro chavales joven para descargar un trailer de botellas de aceite. Y lo escuché yo, joven, de 20 a 30 años, y que sean gordos, en esa época estaba como el fideo, frenito. Y le vamos a dar 20.000 pesetas, a los cuatro que se apunten. Y hay que descargarme un trailer de botella de aceite, dije yo, un trailer de botella de aceite a cuatro garrafas en cada mano, en media hora el trailer está terminado. Me apunto yo, Juan Joya, sí, y ahí uno, y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Dregorio, Dregorio. Digo, yo también me apunto, otro, y otro que estaba allí, que estaba sellando, yo también, y otro, yo también. Ay, dijo el valenciano, ya están los cuatro, pero como yo soy tan bueno y tan noble, había uno allí más canido que yo, y tenía, estaba sellando, y dice, mira, tengo tres siglos parados, da igual que vaya yo, y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los cinco y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Y yo, vale. Dijo el tío, ¿estáis conformes? Vámonos. Y nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay, bajando el puente de Ramón y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí, capaz no había. Esto de que le echa el polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica, y cuando nos vieron entrar, ¿estas gente son los más gordos? Sí. Ay, Dios mío. El tío entró, el de Valencia nos metió para adentro, el del chofe, el del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes se han ido los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, creo que era el mayor. Juan Goya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no?, que te lo paga la empresa. Pues, y el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas. Pues, entra para adentro, un tunigua como este. Y vi el camión. El camión era, como de aquí, a la salida del túnel este. Un trailer, quitarle el tordo. Y cuando quita el tordo, la cuarta del tío se quita del medio. Era el saco del cemento. Jesús. Seiscientos sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. Seiscientos sacos, Jesús. Tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. Seiscientos para allá. Y otros seiscientos que me dieron. Otro saco que me daba. Mira. Yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos, Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me fui para bares. Ya que ya va, que salgo esta tarde. Y va por la mitad. Digo, no te quedas. Eso. Si no le ayudo a la fábrica, el camion lo sale. Eso me daba mil sacos, me caía al suelo. Yo ya cogía los sacos, los rastrados. Que allí venía el camionero. No lo había estado ahí por ahí. Pararon más una hora. Para que nos dieran el bocadillo. El camionero salió a las dos horas de la noche para Valencia. Si no le ayudo a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil versetas. Y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entré. ¡Jesús! Dejadme bien los datos por si mañana entré otro camion, digo, conmigo no. A mí ya no me cogí más. Cuando yo vi el saco de mamé, digo, ya no me cogí más. Ahora fui al otro día al paro. Y no veo a la que le armé a la muchacha. Y me dijo, ¿qué? Yo no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo. Porque mira, todavía me dolió la columna vertebral. ¡Jesús! Ahora el tío del camion no lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más porque todos los sacos que partimos no vean. Por eso lo descargué. 1200, 600 descargadas y 600 llevarlos al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me encerré con los sacos y tú voy a tirar otra vez los sacos para afuera para que me quede encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. ¿Y yo qué te queda? Y me dijeron, te llamamos otra vez. Digo, a mí ya no me llamáis para esto, Ana. ¿Y lo que te queda? Pues qué calor, no, pongo en el aire.